Hola Hobbers, ¿cómo están? Mi nombre es Carla y les traigo las actividades más destacadas que sucederán aquí en Telmex Hub. Pues les cuento que para nosotros junio es el mes del diseño, es por eso que les tenemos cinco actividades que componen el Design Workshops, son cuatro talleres presenciales y una lección en línea. El objetivo de esta temática es ayudar a los emprendedores a mejorar su comunicación visual y enseñarles a crear elementos que puedan integrar para su difusión para que lleguen con éxito a su mercado objetivo. Es importante también que conozcamos algunos detalles para ser partícipes en estos talleres. Por ejemplo, en Crea tu logo y la imagen para tus redes sociales, no se preocupen, vamos a trabajar en línea con Canva, aunque si vas a asistir al taller Cómo empezar a modelar en 3D, es necesario que traigas previamente instalado SketchUp. Lo mismo pasa con creando identidad de marca desde cero, vamos a trabajar con Photoshop e Illustrator. Finalmente, Blender será utilizado en diseño digital 3D, aquí es importante que traigas un mouse. Si quieres saber los requisitos previos de conocimiento y más detalles de todos los eventos, entonces visita telmexhub.org, diagonal page, diagonal design workshops en nuestra página. Entonces ya saben, revisen nuestra página telmexhub.org e inscríbanse a las actividades que tenemos para ustedes. También síganos en nuestro grupo en Facebook, Hovers, donde estaremos publicando los eventos más relevantes. ¡Nos vemos en la próxima!